Este programa es presentado por sus concesionarios Toyota del Sur de California. Con Toyota gaste menos y obtenga más. Y por Miller Union Draft, filtrada en frío. Quítese de lo antiguo y entrele a lo sabrosamente frío. ¡Gracias! Esto merece una etiqueta negra. Miller Union Draft de Etiqueta Negra, patrocinador oficial de la selección mexicana de fútbol. Miller Union Draft de Etiqueta Negra, una más fría. En un estudio de calidad de J.D. Power & Associates, los siguientes Toyotas fueron catalogados como los mejores de su categoría. La 4x2 y la 4x4, la mejor camioneta pick-up compacta. All Runner, la mejor camioneta deportiva compacta. Previa, la mejor van compacta. T100, la mejor pick-up grande. Y Land Cruiser, la mejor camioneta deportiva grande. Ve a tu concesionario Toyota hoy. Te damos más por tu dinero. Sí, más por tu dinero. Este es un anuncio de Shoes for Sales de Van Ays. Compre ahora mismo un par y obtenga el segundo gratis de entre miles de estilos selectos de famosas marcas deportivas como Converse, Nike, Reebok, Fila, L-E-Gear y muchos más. Compre un par y llévese otro gratis del mismo precio o menos. De entre miles de estilos selectos, botas para el trabajo, zapatos casuales de vestir y botas para toda la familia. Venga ahora mismo a Shoes for Sales. Compre un par y llévese otro gratis para usted, su familia o un amigo. Shoes for Sales de Van Ays. La expansión continúa. Ahora son dos más. Mueblerías Plaza abre dos nuevas sucursales en las ciudades de Bell y Valdeon Park. Cámara de video RCA VHS con luz para grabar de noche, generador de títulos y potentísimo lente telephoto. Solo 10 dólares por semana. Así de fácil. En Mueblerías Plaza no solo entendemos su idioma, entendemos sus necesidades y cultura porque somos parte de ella. Mueblerías Plaza, una empresa hispana para servirles. Ahora en las ciudades de Bell y Valdeon Park. Unisono presenta a la revelación norteña, a los tucanes, soy parrandero. Soy parrandero, soy de oscuro. El narizón. Yo la tengo un poco chueca. Aventura pasada. Porque no voy a negar. Míralo a su discoteca favorita. Discoteca linda. Prajín Discount. Disco Azteca. Do Remy. Unisono. El sonido del pueblo. Yo le digo. El baile del Thanksgiving. Jueves 25. Los Ángeles. Esforza Vina. La increíble. La industria del amor. La industria del amor. Banda Toro. La noche le ve. Bando. Banda Bahía. Padrinando este evento los humildes de los hermanos Ayala. Y en actuación especial. R-15. Compre su boleto por adelantado en lugares de costumbre. La expansión continúa. Ahora son dos más. Mueverías Plaza abre dos nuevas sucursales en las ciudades de Bell y Valdeon Park. Cámara de video RCA VHS. Con luz para grabar de noche. Generador de títulos y potentísimo lente telefoto. Solo 10 dólares por semana. Así de fácil. En Mueverías Plaza no solo entendemos su idioma. Entendemos sus necesidades y cultura porque somos parte de ella. Mueverías Plaza. Una empresa hispana para servirles. Ahora en las ciudades de Bell y Valdeon Park. Presentamos los últimos acontecimientos de Nombres Toyota de Alhambra. Durante este mes todo el inventario se ha rebajado para recibir los nuevos vehículos de 94. Y si querrás que fácilmente tramitaremos su crédito. Con solo 129 dólares al mes y mil de enganche. Usted se llevará a este económico Toyota Corona. O si lo prefiere, esta práctica camioneta de camina doble. Es la gran venta de liquidación de autos nuevos usados. Llámenos o visítenos ahora. Y recuerde que en Juandres Toyota usted siempre sale ganando. Tener cable en la casa es lo mejor. Sin cable la vida es más aburrida. No vacile más. Conéctese hoy a Cable TV y Canales Premium. Porque Cable TV le brinda todo lo que busca en televisión. Con una multitud de programación más informativa, más espectacular, más musical y más deportiva. Estos canales esmeran más para dar algo mejor al público. Está el cable que adhiere a mis necesidades. Y súmele a Canales Premium. Todo lo mejor de HBO con películas en español. Showtime. Cinemax. Y The Movie Channel. Y todo sin cortes comerciales. No dejes escapar esta oferta especial. Conéctese hoy a Cable TV y Canales Premium por menos. Instale Cable TV por solo $17.95 o menos. Cuando se suscribe a Cable TV y Canales Premium. Llame hoy mismo al 1-800-332-3394. Y yo le digo que lo pongan porque esta es una buena inversión. Cable TV y Canales Premium. El cable es magnífico. Puede cambiar la vida. Esto que están a punto de ver sucede aquí en Wonder Chevrolet. Amables operadoras que le proporcionan información sobre cómo comprar un automóvil. Vendedores que le atienden en español. Y le orientan qué hacer para que usted salga manejando cualquiera de estos vehículos. Ve a usted mismo y convénzase que aquí en Wonder Chevrolet cumplimos con hechos. Escoja de entre cientos de automóviles, cientos de camionetas y Vans nuevos y usados. Elige el color y el modelo que le guste. Usted no mueve un solo dedo. Nosotros tramitamos todo. Hay tres gerentes de financiamiento que le resuelven de inmediato con 20 bancos disponibles. Si tiene crédito no necesita ni siquiera el enganche. Pues le conseguimos un reembolso de fábrica. Si no tiene crédito no se preocupe. Nosotros se lo tramitamos y con una tasa de interés tan baja que podría comenzar en un 5.9%. Ahora, que si tiene mal crédito basta con que esté trabajando y deje algo para el enganche. No le dé vueltas. Venga a Wonder Chevrolet por el plan que mejor se ajuste a su presupuesto. Tenemos muchísimos planes de financiamiento. Pero cualquiera de estas camionetas, Vans, automóviles nuevos usados es suyo. Usted tiene la llave. Venga o llame hoy mismo a Wonder Chevrolet en la calle Main, Yelmantic y Alhambra. Por fin la banda llega a Hacienda Cristal Night Club de Panorama City. Abierto de martes a domingo de 8 a 4 de la mañana. Hacienda Cristal presenta las mejores bandas como la banda Conceda, El Güero y su grupo Hielo, DJ Sagitario 2000, acompañado de Gilberto Olivares, concurso de Quebradita Cumbia y Zapateado, premios en efectivo, las damas gratis de 8 a 10 de la noche. Y todos los jueves, todos completamente gratis. Hacienda Cristal en Panorama City, a dos cuadras de Rosco y Van Ays. Comenzó la gran venta prenavideña en Crystal Promotion de Los Ángeles. Escoja entre esta licuadora Singer de 7 velocidades y el extractor de jugo Singer 999. Después del rebate del fabricante, juguetes. Una gran selección en juguetes para que usted elija. Tramita su crédito en 5 minutos en su tienda, Centro de Los Ángeles y llévese. Esta cámara de video Geller al electric por solo 10 dólares por semana. Bien que llévese su calendario del 94 gratis. Prepare ya sus compras navideñas en Crystal Promotion, Centro de Los Ángeles. ¿Qué hago si me lastima en un accidente de auto? Toda persona lastimada puede llamar gratis al nuevo número de los defensores. 1-800-636-3636. ¿Qué harían por mí? Con servicio en español, podría hablar a su auto y conseguir una buena compensación. ¿Y cuánto nos cuesta? La consulta es gratis. Y le garantizan que solo le cuesta un pequeño porcentaje de su compensación cuando se gana el caso. 1-800-636-3636 y problema resuelto. ¿Qué es eso? ¡Chistosos! Esos son guajolotes. ¿Guajolotes? ¿A poco aquí venden guajolotes? No los vendemos. Mueblerías La Canasta les regala un pavo en cualquiera de sus compras antes de Thanksgiving. ¿Está bueno? Pavo al horno. ¡Mmm! ¡Qué rico! Oiga, ¿y las tortillas? En Los Ángeles, Huntington Park, Santa Ana y San Bernardino. Crédito fácil, pagos bajos. La Canasta, su compra fácil. Estaba en mi concesionario Chevy y Gio y le dije, 9,995 dólares por un nuevo Geo Prison 93, ¿verdad? Sí, me dice. ¿Pero qué tipo de motor tiene? Le pregunté. Un poderoso motor de reválgulas, me dice. ¿Y con bolsa de aire? 9,995, me dice. ¿En serio? Es más o menos que un Toyota Corolla 93, le pregunté. 1,628 dólares menos. Hecho, le dije. El Geo Prison 93. Todo esto por solo 9,995. Hecho. ¡Gendra de bandas, vaqueros, musical! ¡Honda el mexicano! ¡Honda Los Lagos! El 25 de noviembre, en el Long Sherman Auditorium, de 7 de la noche a 1 de la mañana, vamos a bailar con Grupo Huracán. ¡Super Banda Zeta! ¡Actuación especial de El Pequeño Norte! ¡La guerra es en el Long Sherman, jueves 25 de noviembre! ¡Caliente! Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. ¡Caliente! Entre bronca y amarillo. ¡Caliente! Con los ojos cerrados y letras de G. ¡Caliente! ¡Morenita, yo te estoy queriendo tanto! ¡Los éxitos más calientes! ¡Caliente, caliente! ¡Este puertas! El seleccionador mexicano le ganó por un gol a su rival en reñido encuentro ante 60.000 espectadores en el estado azteca de la Ciudad de México. La información deportiva que tanto te apasiona, la encuentras siempre en las páginas de La Opinión. ¡Y va de la puerta! ¡Aragón! ¡Ven por ella! No te preocupes, campeón, eso le pasa a Hugo Sánchez a Carra. Tus deportes están en La Opinión. ¿Qué tal amigos? Soy Yvette González. Y yo Antonio Farré. Y nos queremos invitar para que concursen y ganen con nosotros. Todas las noches, de lunes a viernes, en Las Estrellas del 22. Identifique su estrella favorita. Llame y gane certificados de supermercado de 50 dólares. Anótese para el sorteo de esta fabulosa camioneta. Tático, valorar en más de 10.000 dólares. Recuerde, tres ganadores todas las noches. Durante las películas de su canal 22. ¡Su mejor alternativa! Cuando sucede algo especial, se siente. El nuevo Dodge Intrepid. Bello, con su exterior resistente. Único, con su diseño de cabina hacia enfrente. Innovador, con sus dos bolsas de aire para conductor y pasajero. Único, ágil, con su motor V6. Así son los Dodge de hoy. Dodge Intrepid. Esto lo cambia todo. ¡Fuárale, primo! No se mía, chico, fale y préndele al 22. A su programa más sabroso. Con las bandas y grupos del momento. En donde le vamos a sacar brilla el tacón y a darle restio al vacilón. En su programa. ¡Órale, primo! No se lo vaya a perder todos los domingos a las 7 de la noche. En su canal 22. La imagen de Los Ángeles. ¡Órale, primo! La ciudad y cámara de comercio de Huntington Park y su canal 22 presentan desfile navideño. Pero qué padre que ve el desfile. Ay, sí, Santa Claus, las bandas, los carros alegóricos, la música. No, 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 qué bandas, ni qué bandas nosotros, y nosotros. ¿Nosotros? Sí. Sí, nosotros, donde esperamos aquí en su canal 22 el 25 de noviembre a las 3 de la tarde. Un patrocinio de productos y restaurantes de Hidalgo Tiana y Budweiser. Nuestras bodegas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México están llenas de artículos para el hogar. Visite la Curaçao en Los Ángeles, en Banais y en Huntington Park. Y vía satélite haremos que su artículo sea entregado inmediatamente. Y ahora contamos con 136 nuevas sucrales cubriendo todo México. Y con esta cadena de distribución estamos muy cerca de cada uno de su familia. Haga su reservación de compra para Navidad lo más pronto posible y con bajos pagos mensuales. La Curaçao, un poco de su país. La Gigante, la pizza más grande del mundo, con entrega le ofrece Mark More. La Pepsi más grande del mundo, qué combinación gigante. 32 gruesas y cerrosas rebanadas, más de medio galón de Pepsi por solo $12.99, only $12.99. Y por si fuera poco la entregamos en 30 minutos o es gratis, free. Hay que estar loco, crazy, para ofrecer tanta comida por solo $12.99. La Gigante Pizza y Pepsi, solo en la Pizza Loca. ¡Feliz Navidad! Gran venta navideña en Wondry Chevrolet. Es la más grande y fabulosa reducción de precios en toda la ciudad. Venga y aproveche esta gran oportunidad. Cientos de autos y modelos para todos los gustos, minivans familiares y la más amplia selección de camionetas para todas sus necesidades. Y si no tiene crédito o dinero para la cuota inicial y tiene trabajo, consúltenos porque aquí le ayudaremos. Y recuerde... En la gran venta navideña en Wondry Chevrolet. Un fugitivo. ¿Estás en la cárcel? Nosotros somos amigos. Él se acaba de enterar. No hay problema. No hay problema. Ahora, toda la policía de Cotras lo busca. Nosotros vamos a ir a matar a un chico indiscutible ahí. ¿Estás en la cárcel, chico? Oh, sí. A Perfect World. Dirigida por Clint Eastwood. Clasificada PG-13. Gran estreno noviembre 24. Caliente. Caliente. Déjame creerse más, solo un poco más. Caliente. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Caliente. No me viviré, claro que sí. Caliente. Hoy me escribí esta canción. Los éxitos más calientes. Calidad y caliente. El baile de St. Kevin. Jueves 25. Los Ángeles Sponsorina. La increíble. La industria del amor. Industria del amor. Bandaotatoros. Para los televisos. Bando. Banda Bahía. Padriniando este evento los humildes de los hermanos Ayala. Y en ecuación especial. R15. La expansión continúa. Ahora son dos más. Mueblerías Plaza abre dos nuevas sucursales en las ciudades de Bell y Valdean Park. Trágico horno de microondas Samsung. Con charola giratoria. Cinco niveles de poder. Descongelante y mucho más. Lléveselo por solo cinco dólares por semana. Así de fácil. En Mueblerías Plaza no solo entendemos su idioma, entendemos sus necesidades, entendemos su cultura porque somos parte de ella. Mueblerías Plaza, una empresa hispana para servir a usted. Ahora en las ciudades de Bell y Valdean Park. Tres hermanos tiene ropa, patóica la familia, con los presionados a la atos. Tres, tres hermanos. Por supuesto, tenía que ser Stetson. Escoja el suyo, porque están en oferta ahora en Tres Hermanos. Como estos sombreros de palma por 39 dólares. Y las tejanas Stetson de 4X 89. Las de 5X 110 y 6X 120. Y de 10 a 300X todas en oferta. Tres, tres, tres hermanos. En un reciente estudio de calidad efectuado por Trady Power & Associates, tres autos Toyota fueron catalogados como los mejores en su categoría de precio. El económico y divertido, Toyota Tercel. El deportivo y sexy, Toyota Paseo. Y el bonito y lujoso, Toyota Camry. Si deseas manejar al mejor en su categoría de precio, ve a tu concesionario Toyota Hoy. Te dará más por tu dinero. Te damos más por tu dinero. Sí, más por tu dinero. Se usa a diario, le da aspecto sano y acariciable. Es Shampoo Sabila Grisi. Suave con brillo, natural y acariciable. Shampoo Sabila Grisi. Para toda la familia. Deja el cabello. Busque la línea completa de los productos Grisi en los supermercados Tianguis, Vons Participantes y Johnson's. Grisi, preferido por mil razones. Comenzó la gran venta prenavideña en Crystal Promotion de Los Ángeles. Escoja entre esta licuadora Singer de 7 velocidades y el extractor de jugo Singer 999. Después del rebate del fabricante. Juguetes. Una gran selección en juguetes para que usted elija. Tramita su crédito en 5 minutos en su tienda, Centro de Los Ángeles. Y llévese esta cámara de video. Llélela al electric por solo 10 dólares por semana. Venga, llévese su calendario de 94 gratis. Prepare ya sus compras navideñas en Crystal Promotion, Centro de Los Ángeles. Tener cable en la casa es lo mejor. Sin cable la vida es más aburrida. No vacile más. Conéctese hoy a Cable TV y canales premium. Porque Cable TV le brinda todo lo que busca en televisión. Con una multitud de programación más informativa, más espectacular, más musical y más deportiva. Estos canales se esmeran más para dar algo mejor al público. Está el cable que adhiere a minicidades. Y súmele canales premium. Todo lo mejor de HBO con películas en español. Showtime. Cinemax. Y The Movie Channel. Y todo sin cortes comerciales. No dejes escapar esta oferta especial. Conectese hoy a Cable TV y canales premium por menos. Instale Cable TV por solo $17.95 o menos. Cuando se suscribe a Cable TV y canales premium. Llame hoy mismo al 1-800-332-3394. Yo le digo que lo pongan porque esta es una buena inversión. Cable TV y canales premium. El cable es magnífico. Puede cambiar la vida. La red noticiosa más respetada del mundo. CNN Internacional. De lunes a viernes en su Canal 22. Dos ediciones estelares del noticiero CNN Internacional. Con la indachable conducción periodística de Jorge Gestoso y Patricia Llanot. Únicamente aquí por su Canal 22. Noticiero CNN Internacional. A las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. De lunes a viernes por su Canal 22. La alternativa. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es De La Cuadra. Los invito a que visiten mi agencia, Prestige Ford. Donde tenemos bajos precios en todos nuestros carros. Escort 93 Nuevo. 6,788. Aerostar 93 Nuevo. 12,388. Estamos en San Gabriel. Entren caminando. Salgan manejando. No me estoy riendo. Lo que pasa es que ya viene Santa Claus. Y como siempre mi matador Carabello les tiene todo a precios bajísimos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Y una estufa de gas con 4 quemadores 30 pulgadas. Y este refrigerador muy práctico. A escoger 299. Así nos pueden ganar de gastarse. Gracias con sus compras un delicioso pavo. Y solo por su visita, este bello calendario en sus dos morrerías Carabello. ¡Feliz Navidad! ¡Ahem! Luz... ¡Cámara! ¡Acción! La expansión continúa Ahora son dos más Mueverías Plaza abre dos nuevas sucursales En las ciudades de Bell y Valdium Park Cámara de video RCA VHS Con luz para grabar de noche Generador de títulos y potentísimo lente telephoto Solo 10 dólares por semana Así de fácil En Mueverías Plaza no solo entendemos su idioma Entendemos sus necesidades y cultura Porque somos parte de ella Mueverías Plaza, una empresa hispana para servirles Ahora en las ciudades de Bell y Valdium Park El seleccionado mexicano le ganó por un gol a su rival En reñido encuentro ante 60.000 espectadores En el Estado Azteca de la Ciudad de México La información deportiva que tanto te apasiona La encuentras siempre en las páginas de la opinión No te preocupes campeón, eso le pasa a Hugo Sánchez a cada rato Tus deportes están en la opinión ¿Necesita un auto? ¿Tiene trabajo establecido pero no tiene crédito? Aquí en Llovio Ford le ayudaremos Ven y aproveche estas lluvias ofertas 93 Masten automático Con aire acondicionado por 8.995 93 Sedi Mauer 19.995 dólares 93 Escort Con aire acondicionado 4 puertas por 8.995 93 Aerostar 12.795 Continúa la lluvia de ofertas aquí en Llovio Ford Ya comenzó la gran venta prenavideña En Crystal Promotion de Los Ángeles Escoja entre esta licuadora Singer de 7 velocidades Y el extractor de jugo Singer 9.99 Después del rebate del fabricante Juguetes Una gran selección en juguetes para que usted elija Tramita su crédito en 5 minutos en su tienda Centro de Los Ángeles Y llévese esta cámara de video Yele al electric por solo 10 dólares por semana Venga y llévese su calendario de 94 gratis Prepare ya sus compras navideñas En Crystal Promotion Centro de Los Ángeles 12.6% 10.9% 12.4% 12.7% 13.19% 14.14% 14.5%